Sandra Pica y Yulen acercan posturas en Secret Story e inician un potente tonteo, nos llevamos muy bien. Sandra Pica y Yulen han dejado los problemas a un lado, y se han dejado llevar en la casa de los secretos. Los jóvenes ya se conocen a la perfección, y han iniciado un potente tonteo que ha hecho saltar las alarmas. Por Estefanía Fernández. Arroba fan y jon bajo fg7. Colaboradora web. Yulen y Sandra Pica Tele 5. Actualizado a 11 de septiembre de 2021, las 11 y 34. Secret Story ha empezado con fuerzas, y este nuevo reality se postula como la nueva bomba mediática de Mediaset. La primera fiesta en la casa de los secretos ya ha tenido lugar, y los concursantes ya han protagonizado los primeros acercamientos. Mientras que José Antonio Canales Rivera, y Cynthia Martínez han decidido guardar distancias y no dirigirse la palabra, Sandra Pica y Yulen han acercado posturas, y han presumido de su complicidad después de que la catalana haya aireado su hacer con Tom Bruce tras romper. Artículo relacionado. El bonito guiño de Durnia su hija y Ana y en su loop para el estreno de Got Talent. Sandra Pica, Yulen y Tom Bruce se forman un triángulo amoroso de lo más interesante. Desde que la estudiante de moda decidiese romper con el ex concursante de Supervivientes 2021, Yulen siempre se ha encontrado en el medio, y ha sido uno de los mejores apoyos de Sandra en los peores momentos, tanto que ya han pasado a mayores. Cuando están cerca saltan chispas, a la vista está, y es innegable la química que existe entre ellos. El tonteo no ha hecho nada más que empezar. Sí, solo les ha bastado unas horas para iniciar un coqueteo. Sandra Pica y Yulen se postulan como los perfectos candidatos para el primer redredonín de la edición. ¿Por qué lo decimos? Porque ya han juntado sus cargas. Los jóvenes han decidido dejar de lado los enfrentamientos, y las peleas han compartido confidencias en la habitación de la casa de Guadalix de la Sierra. Tanto a gusto se ha sentido Yulen, que se ha lanzado a hablar de sus fetiches. El estronista de mujeres y hombres, y viceversa ha confesado que le gusta asupar los pies y Sandra le ha frenado en seco, mejor no sigas. Sandra Pica y Yulen en Secret Story. Sandra Pica y Yulen juntan sus camas en Secret Story. Tele 5. Artículo relacionado. Paz Padilla desvela el imperio de su hija, Ana Ferrer, con solo 24 años, tiene 3 empresas. Paz Padilla desvela el imperio de su hijo, Ana Ferrer, con solo 24 años, tiene 3 empresas. Por el momento, el reality ha empezado por buen camino, y se desconoce si habrá algo más serio entre ellos, pero Yulen no ha tenido reparos en sincerarse con su compañera Cristina Porta, y ha negado rotundamente que esté enamorado de Sandra. Tenía la intención de entrar de Durete pero no ha sido capaz. Es que nos llevamos muy bien, le ha contado la periodista. Yulen y Cristina Porta. Yulen y Cristina Porta hablan en Secret Story. Tele 5. Sandra no se olvida de Tom. A pesar de que su ruptura es definitiva, ambos han vuelto a caer en la tentación. Sandra ha reconocido que se sentía demasiado dependiente de Tom Bruce pero aún así quiere quedar con todo lo bueno que es de su relación. Le tengo cariño. He hablado de Tom.